Listo, pues creo que ya no me dijeron nada de los de seguridad Entonces, básicamente aquí vamos a ver carros saliendo de este lado Para cortar aquí hacia la sección de heces De forma bastante lenta Y saldrán por la abertura de allá hacia la mitad de la curva aperaltada Para salir ya a la recta principal que está hacia atrás de lo que es el foro sol Y cruzarán hacia el aro de Main Grandstand y el aro de Pitch Es la recta principal de este lado Entonces, la verdad es una vista bastante buena la que van a tener desde aquí Pero no van a poder apreciar la velocidad de los carros en este tramo de la pista Estamos en los grados Aquí algunos, no sé cuántos boletos se vendieron en esta sección Pero no, son como 30 mil me parece 30 mil personas podrán ver a los carros pasando en esta sección Vamos a ver si puedo darme una vuelta por allá Por el final de la recta principal Pues ahorita me conecto de nuevo Está el sol a todo lo que da Y yo creo que el clima estará más o menos así el día de la carrera Entonces, será bueno que traigan Con qué taparse Gorras, lentes, no sé si dejan pasar sombrillas Bloqueador solar Cualquier cosa que permita que no esté tan grueso el sol Y yo creo que la verdad es que la que va a tener en la carrera